Adelgazar es una de las preocupaciones más habituales en nuestra sociedad. El cuerpo necesita llevar una vida más activa realizando ejercicio. Les tengo una noticia, el noni contiene importantes cantidades de fibra. Esta fruta causa efectos positivos únicamente por la sinergia de sus compuestos. Está compuesto por proteínas, hierro, vitamina C, calcio y zinc. El jugo noni te brinda cualidades para adelgazar y tener mejor salud digestiva. Si buscas bajar de peso y lucir bien, el noni ayudará a adelgazar. El jugo noni produce ácido nítrico. Al ser digerido, esto ayuda a tu cuerpo a localizar depósitos de grasa y utilizarlos como energía. Así evitarás utilizar el músculo. Tiene como resultado quemar grasa. Si preparas un jugo noni, tómalo con otras frutas. Podrían ser piña o uvas. Por las propiedades antioxidantes y diuréticas. Licúa un noni y una o dos rebanadas de piña. Si son uvas, un puño. Esto lo vas a tomar en ayunas todos los días. Es bajo en calorías. Lo combinas con alimentos balanceados y saludables. Te ayudará a limpiar y a depurar el tracto digestivo. Y eliminarás desechos y toxinas de tu organismo. Actúa como desinflamatorio. Elimina hinchazón. El noni posee un sabor y olor no muy agradable. Por lo consiguiente, es recomendable consumir con otras frutas. El noni te ayuda a la digestión y a la absorción de nutrientes. Siendo útil en casos de gastritis. Una recomendación para personas con problemas renales no es apto que lo tomen. Y bueno, te dejo este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!